muy buenas con todos bienvenidos a un nuevo vídeo de Rackion Latino el cual voy a estar hablando todo acerca sobre los cascos elementales recuerda que hay un vídeo para las diferentes partes elementales tales como el pecho este es el casco hay otro del hombro y las manos y hay otro de las armas y recuerda que este es una guía para principiantes en donde no solamente te voy a explicar el tema del efecto cómo funciona y más sino que también te voy a dar una opinión de que si es que vale la pena o no usarlo para ciertos modos de juego bueno en primer lugar en las partes elementales como ya sabrán salieron hace muchos pero muchos años no y obviamente es lo mismo que la divinity solamente que es con otro diseño pero éste tiene un efecto oculto no muchos sabían el efecto de las demás partes casi todos saben el efecto de la armadura pero no todos saben el efecto del casco de las armas de los hombros manos etcétera así que aquí les voy a estar explicando cuál es digamos el efecto que tiene y bueno para empezar decirles que sin importar el color que tenga por más que uno cueste más que otro en lo personal yo considero que las cuatro partes elementales que es de fuego agua viento y oscuridad son lo mismo el único motivo por el cual uno cuesta más que otro es por el diseño además sé que por ahí te escuchas que uno es mejor que otro ya depende de ti si ustedes quieren creerle o no por mi parte yo uso el que más bueno el que más me gusta o el que más se usa porque porque así también puedo seguir comerciando con ese ítem porque va a haber más gente el cual lo usa en este caso por ejemplo yo tengo mi elemental hurricane porque es como que la más buscada así que bueno para ir explicándoles sobre el tema del casco yo les digo que el casco tiene un efecto de aumento de resistencia por porcentaje hasta ahí esa es la información que todos manejan pero ahorita van a ver unas pruebas el cual se van a dar cuenta que también tiene otro digamos ya es la misma habilidad pero tiene como un secreto no y eso es lo que yo quiero que entienda ahora otra cosa que les voy a explicar es que cuando nosotros por ejemplo usamos la armadura bueno en este caso el casco elemental no recuerda que tiene como un pequeño una pequeña digamos efecto visual por así decirlo se ve diferente visualmente tiene como un brillo y ese brillo indica de que el efecto del casco de aumento de resistencia está activado no como se darán cuenta ahí está es como una pequeña colita y significa de que el efecto está funcionando porque les digo esto porque muchos al igual que otras partes elementales quieren usar la armadura como apariencia pero cuando ustedes lo usan como apariencia pierde el efecto porque es una apariencia y este efecto visual solamente sirve cuando el efecto de elemental está activada por eso a pesar de que yo a la elemental le he puesto una apariencia aún así no aún así maneja o sea aún así tiene ese esa colita porque porque está como ítem base y eso quiero que lo entiendan además otro problema por así decirlo de la elemental es que cuando nosotros por ejemplo refinamos un ítem del 1 bueno del 1 al más 3 no brilla cuando refinamos un ítem del 4 al más 7 brilla de color amarillo del 8 al más 11 brilla de color verde y del 12 al 14 de color azul después del 15 al 15 al 17 brilla de color rojo y del 18 al 20 brilla de color morado por ejemplo aquí tengo el casco no que está más 15 y obviamente debería brillar de color rojo pero cuando pero cuando nosotros estamos en una sala y tenemos ese casco refinado y es una sala con efectos o sea lo que va a pasar es de que va a salir ese digamos esa colita del casco pero no se va a ver el brillo de la refinería no se va a ver ese brillo de la refinería en el casco así que es algo para que lo tomen en cuenta que no se ve ese brillo de la refinería en el casco por más que esté más 4 más 5 más 20 o lo que sea no se va a ver por más que esté leyenda o lo que sea no se va a ver así que es algo para que lo tomen en cuenta ya que estéticamente algunos no les gusta eso de ahí y obviamente por eso terminan incluso hasta dejando de usarlo muchos dicen que el casco también tiene efecto fear y es mentira el único efecto que tiene es un efecto de resistencia y obviamente al igual que otras partes si es que nosotros creamos un modo básico y pierde ese efecto visual esa colita porque ya es un modo básico en modo no efecto no es una sala donde digamos no existe el efecto y ahí ya pierde ese ese brillo del elemental pero al perder ese brillo elemental ya puede brillar el brillo de la refinería y un ejemplo de ello es aquí por ejemplo estoy en modo básico donde no sirve el modo efecto no y se desactivó ese brillo de la elemental y a eso fue agregado mi brillo de refinería como se dan cuenta ese digamos el problemita de las partes elementales y a veces como les mencioné estéticamente no les gusta algunos eso suele pasar en modo básico o en las salas donde no hay efecto y ya saben que este es un error que está bujeado en el modo de digamos en modo básico pero en la sección de stage ahí si aparece de modo diferente y como verán estamos en modo básico pero en modo stage y tendría que tener el brillo de la refinería más 15 pero aquí si sale esa digamos esa aura del elemental como si estuviera funcionando pero no funciona y como ya les voy a mencionar en otros vídeos creo que este es como un bus visual o un error de actualización o lo que sea pero de todas formas es algo para que lo tengan en cuenta y bueno ya sabiendo todo esto podemos pasar a las pruebas donde por ejemplo aquí tengo mi compañero que tiene el casco elemental y yo no tengo ningún bueno ninguna parte elemental estamos en modo super donde quitamos absolutamente lo mismo y como verán ya de por sí ya hay una gran diferencia de que se nota que el que tiene el casco elemental está aguantando mucho más vida estamos haciendo los mismos ataques no y como se dan cuenta ella tiene una ganancia de unos cuantos porcientos de vida no y obviamente conforme va aumentando los golpes eso ya se va digamos se va haciendo más grande la diferencia por esa razón yo les dije el casco elemental tiene un efecto de resistencia y como verán aquí bueno ya terminé de matar pero se ve de que si hay esa resistencia no y obviamente eso sirve para todos los elementales de todas las colores de todos los colores y obviamente también sirve con todos los personajes no y con diferentes tipos de ataques eso afecta en todo no es que con ciertos tipos de ataques diferentes y no como verán aquí no tiene una bomba y hay una pequeña diferencia ya de un 1% yo sé que es mínima pero realmente mínima esa diferencia pero pónganse a pensar de que por ejemplo el mago puede hacer curas y puede tener más vida y a esa vida aplica también ese aumento de resistencia cuando juegas modo golem modo recio modo veneno o modo lp pero con pociones ese aumento de vida con las pociones también vas a hacer de que se vea digamos de que el efecto de aumento de resistencia aplica toda esa vida extra y te puede llegar a beneficiar ahora por ejemplo en este caso él está usando un casco elemental y yo también estoy usando el mismo casco elemental y lo que yo quiero probar es de que a comparación de las armas por ejemplo no en el caso de las armas para los que no saben que ya tengo el vídeo las armas perdón bueno en el caso del hombro y las manos ya tiene un aumento de daño y el casco tiene una digamos un aumento de resistencia lo que quería comprobar es que en el caso de las armas a veces tiene como dicen por ahí un daño crítico o sea un aumento de por sí tiene un aumento de daño pero tiene un aumento extra de daño en ciertos golpes al azar no así que lo que yo quería comprobar acá es de que si el casco también tenía esa probabilidad de que tenga una resistencia de daño pero que también tenga una resistencia de daño extra al azar y yo pensé que no pero van a ver las pruebas de que efectivamente si lo mismo que pasa con el hombro y con las manos de que tiene un aumento extra aparte del daño extra es que los cascos tienen una resistencia extra aparte de la resistencia ya extra que tiene pero esto de acá es al azar por ejemplo aquí como vieron no voy a retroceder un poquito el vídeo aquí estamos perdiendo vida prácticamente estamos en 35% y por ejemplo aquí perdió 7% está bien recuerden que el problema esto de acá es de que a veces puede perder por ejemplo 7 punto algo 8 punto algo por ciento y cuando el daño se va acumulando ya que a veces es 7 7 7 y después es 8 y después es 7 7 de nuevo y después es 8 y así pues al digo es un poco difícil hacer los cálculos correctamente pero con esto lo voy a más o menos se pueden guiar de lo que estoy diciendo aquí por ejemplo ha perdido 7% aquí el otro sigue prendo 7% entonces aquí debería llegar en teoría 21 pero llega a 20 se dan cuenta es aquí perdón perdió 8% el otro debería llegar también y miren efectivamente perdió 8% están a la par no y después aquí volvió a perder 8% pero aquí el otro también perdió 8 por ciento pero acá es donde miran aquí uno perdió 7% perdió 7% y acá el otro perdió 8% como se dan cuenta muy aparte de la resistencia al casco elemental se podría decir que puede tener un aumento de resistencia extra al igual que el hombro y las manos así que bueno estaba seguía con las pruebas no no lo creía estaba dudando yo pensé que podría ser digamos esos pequeños errores de ración de cálculos y todo lo demás pero bueno yo llegué a una conclusión y mi conclusión que bueno es un poco difícil de demostrar pero al menos es la idea que yo tengo es de que el casco de por sí ya te da un aumento de resistencia ahora hay una probabilidad o sea o es esto es lo otro mira el casco siempre te da un aumento de resistencia pero hay una probabilidad de que te aumente mucho más la resistencia o la segunda teoría es de que el casco te da un aumento de resistencia y hay una probabilidad de que no te lo dé y de que te dé aún más algo así espero que me esté dejando entender por ejemplo acá también miren 49 48 ya hay una pequeña diferencia no significa que uno aguantó más que otro a pesar de estar usando el mismo casco y el del mismo elemento para la gente que dice que un casco es más fuerte que otro y acá 41 y acá 40 y aquí se igualó se dan cuenta aquí 33 33 aquí 26 y aquí 25 aquí 18 aquí 18 vueltas igual o 10 10 2 2 como se dan cuenta ya las cosas yo ya se los dejo a ustedes o como les dije no o siempre dando aumento de resistencia y a veces da un aumento extra o casi siempre te da un aumento de resistencia y a veces no te da y a veces te da un aumento extra pero lo bueno es que como les digo si tú juegas con personajes que tienen curación o hay un mago en tu equipo o juegas con pociones obviamente a la larga te vas a ver muy beneficiado yo sé que la diferencia es 1% a veces ves por ahí que es otro 1% de que no es mucho pero ya cuando va recibiendo bastante daño créeme que te puede llegar a ayudar incluso créeme de que hay partidas en donde a veces hay oponentes que por un poco de vida se llegan a salvar y ese poco de vida extra es gracias al casco elemental y gracias a eso pueden seguir peleando e incluso pueden llegar a conseguir la victoria ahora la pregunta es vale o no vale la pena usar el casco elemental en juego en mi punto de vista si tú quieres jugar batallas no como lp y todo lo demás con efectos yo creo que no vale tanto la pena este digamos este casco elemental yo creo que vale más la pena usar un casco con efectos no porque obviamente como el fear el freeze el slow no lo sé porque yo creo que te va a beneficiar mucho más un efecto al explotar ya que te puede llegar a salvar pero en modo golden por ejemplo recio o veneno yo sí creo que podría beneficiarte más el casco elemental porque porque como les dije puedes usar curas e incluso en la cantidad de daño que a veces recibes en modo veneno como por las folems aracnes y todo lo demás te puede ayudar un poco más pero como les dije este no es de las mejores armaduras que existen hay diferentes tipos de opciones este te da un aumento de resistencia pero en este caso yo prefiero un casco con digamos no solamente estadísticas porque recuerda que las elementales todas las partes en excepción te dan cero en este caso yo prefiero un casco con estadísticas y con efectos que me va a beneficiar mucho más al menos para mi forma de juego y para los modos de juego que yo tengo y además como ya les dije estéticamente tampoco brilla bien por esa razón no lo suelo usar mucho pero ya depende de ustedes de si es que lo quieren usar o no y como ya les había repetido de que si ustedes quieren comprarse de un color u otro como les dije ya depende de ustedes ahora como ya vieron a pesar de que los dos teníamos el casco elemental en este caso de agua hubo momentos en donde él me quitaba más o bueno perdón bueno quitaba menos o en el momento donde yo quitaba menos no así que hacer una comparativa de qué casco es mejor porque yo quise hacer esta comparativa con un casco damet por ejemplo y un casco de agua y dije pues así puedo saber qué color es mejor y si sé qué color es mejor entonces también funciona en el tema de pecho cuál explota mejor no pero como le dije a veces puede quitar un poquito más el otro a veces un poquito menos el otro como que no me dejó de hacer una comparación más exacta y por eso yo ya se los dejo a ustedes de qué partes elementales pero en este caso en qué cascos les conviene a ustedes para poder usarlo pero como se los repito usen el que más le guste y bueno espero que el vídeo haya quedado claro ya saben que si tienen alguna duda lo pueden dejar en el comentario recuerda que también hay otro vídeo sobre el pecho elemental y hay otros vídeos sobre el hombro y las manos y sobre las armas y además si tú quieres agregar algo con respecto a este tema ya sabes que también lo puedes escribir para que así pueda ver si modifico el vídeo o lo dejo en un comentario fijado para que las personas que están aprendiendo sobre este tema y sobre el juego también obviamente puedan informarse y así todos puedan manejar la misma información espero que el vídeo te sea de utilidad y nos estaremos viendo en un próximo vídeo muchas gracias